¿Cómo expresar con palabras, mujer, todo este mundo que desatas en mí? ¿Cómo explicarte, cómo podré al poeta robar alguna frase para hablarte de amor, para decirte que te amo como no nunca imaginé, que te quiero y eso es todo lo que se debe, separarnos por tan poco bajo me robó, el amor hoy me derrota y aquí estoy. Hoy quisiera volver a temblar en tu piel, recorrerla tantas veces hasta en lo que se ve, hacerte niña otra vez. Te amo como nunca imaginé, que te quiero y eso es todo lo que se debe, separarnos por tan poco bajo me robó, el amor hoy me derrota y aquí estoy. es todo lo que se debe, y aquí estoy. Es todo lo que se debe, que te quiero y eso es todo lo que se debe, te lo habrá para o lo que se debe, ¡Gracias!